En segundo lugar, quiero hacer un llamado muy especial a los ciudadanos venezolanos y a un grupo en particular de ellos que son los ciudadanos militares, quienes hoy participan como ciudadanos en el acto civil por excelencia que son las elecciones. Los ciudadanos militares están acompañando y contribuyendo a un acto civil y en tanto en cuanto ciudadanos deben entender el rol histórico en el momento histórico que vive nuestra nación. Y un último llamado a todos los ciudadanos, por supuesto a votar, a votar con conciencia, a votar con responsabilidad y acompañar este proceso hasta el momento que culmina el cierre y el escrutinio y las auditorías en los centros de votación. Luego de votar, ¿cuál es su evaluación del proceso? Ha sido un proceso muy rápido. Yo creo que también los miembros de mesa y los testigos ya están más claros y entrenados y por lo tanto ha fluido sin ningún inconveniente. Es muy sencillo, muy rápido y es muy importante. Tiene un enorme significado para la democracia y para la libertad que con nuestro voto entendamos que cada voto es una voz que reafirma la decisión de los venezolanos de vivir en democracia y en libertad. Y en este momento en particular, momento crucial para la República, tiene un significado y una importancia adicional. Cada voto es la expresión de la voluntad individual de vivir en democracia y de fortalecer y defender la democracia venezolana. Palabras de la diputada María Corina Machado. Luego de votar, debe ejercer su derecho en este centro de votación.